Estoy cagado de sueño, güero Pasamos a desayunar Estoy cagado, güero Bueno, cabrón, ya estamos acá en Rancagua Estamos en un líder Bueno, vamos a hacer un cuarto O'Higgins vs Rancau O'Higgins vs Calera No tengo mucho que decirle Ojalá sea un buen partido Y nos podamos llevar los puntos para Calera No tengo mucho más que decir Vamos a caer Y estoy con el Pokémon Te entero aburrido Buena, güero Yo la tengo Oye, están escaneando Están escaneando el QR de la entrada Por eso hay que Están escaneando Siempre es con el carnet Sí, por el código QR Está aquí el agua El teniente Rancagua Saluda Saluda a todos los caleranos ¿El nombre? Agustín López Agustín López Sergio López Sergio López Ya, dale Mándale saludos a todos los caleranos Un saludo Saludo Y a los jugadores ¿Cuál te gusta? César Pérez César Pérez Que le meta buena idea, ¿no? Amigo, un gusto Gracias Caballeros, hasta el fin El Zulema, el Dalí Es la buena y es la mala ¡Atención, caleranos de corazón! ¡Sea! ¡Calera! ¡Ra, ra, ra! ¡Unión, calera! ¡Calera, calera! ¡Calera, calera! ¡Calera, calera! ¡Esta lucha! ¡Esta lucha! ¡Esta lucha! ¡Esta lucha! ¡Esta lucha! ¡No que vivan los demás! ¡Yo te sigo a todas partes! ¡Cada vez te quiero más! ¡Vamos, cadera! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, cadera! ¡Vamos! 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Pichas de madre, bebe! ¡Vamos, por favor! ¡Ahhh! ¡Dale, dale! ¡Ahhh! Bien, Krali ¡Puta, carrera! Se queda parado, mirando, weón La misma hueá siempre, weón ¡Feliz, espérate! ¡Feliz, espérate! ¡Hola, weón! ¡Tenés banquero, weón! ¡Feliz, espérate! ¡Dale, dale! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡E flexibility, espérate! ¡Bien, cómodo con Alexander! ¡Que güero no se equivocó! Djack ¡Bien, me voy! ¡Se les fue en colo! ... ¡Bárete! ¡Vamos! ¡No, no! No le pegó a matar Si le pegó Lo vio justo botado ahí Llegatelo Llegatelo ¡Llegatelo! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡Mira, mira, mira! ¡Nos han pulado! Uhhh Segunda info ...yó. ¡G Ale no en esto! ¡Ah! Vamos, vamos. ¡Vamos! 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 ¡Garesbill! ¡Garesbill! ¡Ya con chitumales! ¡Vamos! ¡Hágalo mierda! ¡Dale! ¡Dale! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya es Carabalí weón! ¡Vean! ¡Vean! ¡Es Carabalí weón! ¡Hay Arqueiro! ¡Vamos! ¡Garro! ¡Hágaselos hijos! ¡F包括! ¡F的话Porten también pierde la hueá! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Bien, hermano! ¡Eso es! ¡Eso es, weón! ¡Vamos, con chiquimales! ¡Síguela! ¡Bien, Valencia! ¡Bien, Valencia, hombre! ¡Terminan la hueá! ¡Vame su culiao! ¡Vamos! ¡Terminan la hueá! ¡Vame su culiao! ¡Vamos, Karabu! ¡Vamos, Karabu! ¡Vamos, Karabu! ¡Vamos, Karabu! ¡Vamos, Karabu! ¡Bien, bien! ¡Mirálo es, mirálo es! Unión cadera otra vez ¡Miralo, eh! ¡Miralo, eh! Unión cadera otra vez Nos vamos a plantar un almuerzo Que me como un completo Papas fritas con huevo Bueno cabros, ¿cómo están? Bien, aquí ando a fútbol ¿Qué les puedo decir? Un buen partido ayer de Calera Se hizo una tarea que era traer los tres puntos De Rancagua Partido ajustado Pero se hizo lo que se tenía que hacer Y nada Y les quería mandar un saludo a Agustico Su papá que ayer me saludaron en el estadio A los que vieron el primer video Y a un niño que se sacó una foto conmigo Que era de los videos Si no me dijeron mal Y bueno, a ellos les quería mandar un saludo Un abrazo Y ojalá vernos de nuevo Así que eso, vamos Calera Nos vemos el viernes con Washi Pato Con Washi Pollo, loco Con Washi Pollo